¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Últimamente se me hace como que terna la semana Tengo como que la necesidad de estar con ustedes platicando Y en este video soy un poco relajado Porque les traigo un especial de Halloween Que voy a estar subiéndoles muchos, muchos tutoriales De Halloween, de recetas, de tutoriales De maquillaje, de disfraces Entonces dije, ahorita una semana antes De que ya empiece octubre, que es cuando voy a empezar A hacer esto que es el especial De Halloween, que es la más sencilla, es como tratarles De subir dos videos por semana enfocados En Halloween, y como me ocurre, la última vez Que hice este video el pasado, me sentí Súper relajado, súper a gusto con el haul Que les enseñé, echando la plática, echando el chisme Y ahorita me siento así como que muy relajado Por el hecho de que también estoy aquí en la sala Estoy sentadito, no estoy tan airoso Como otras veces, y disculpen el ruido que escuché Allá afuera, es que estoy a un lado de una ventana que da A la calle, entonces perdónenme Y bueno, hoy les voy a hablar de una página que se llama Oh my god, no recuerdo como se Fáil, wholesale Bullying, algo así, aquí les voy a estar Poniendo el nombre, de todas maneras Como saben, siempre en la descripción les dejo los links De todas estas cosas, tengo que hablar Muy bien, muy bien de esta página Lo que pasa es que yo he encargado, a mi me encantan las chaquetas Tú sabes que las chaquetas siempre te dan muchísima Personalidad y cambian tu outfit por completo Pero había tenido el problema de que varias O sea, no todas, la mayoría siempre salen muy buenas Pero las que encargaba así como de Testipiel, se veían muy chafonas A la hora de verlas ya en persona En fotos no se ven tan así, por eso las aprovecho por Usarlas en videos y eso, pero ya en persona como que No me animo a ponerlas porque se ven muy muy de mala calidad Y esta página, la verdad me sorprendió Porque todas, 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 encargué varias de Testipiel y todas llegaron con una calidad excelente Y bueno, para yo no estar hablando más Perdónenme, en verdad tengo muchísimas ganas de platicar con alguien Nadie me escucha en esta casa No se crean Pues ya vamos a empezar Ya vamos a empezar con este video Voy a empezar con esto que es Un Demin Denin, no recuerdo como se pronuncia Siempre me regañan porque hasta lo escribo mal en mis videos Pero es que yo soy muy naquito Miren Voy a iniciar con este Demin Que me parece Muy 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 bonito Y ustedes saben que uno de estos te saca de cualquier apuro Lo puedes traer abierto, lo puedes traer cerrado Yo tengo varios outfits con Demin Pero mi Demin que yo tenía no más tenía uno Y era en color clarito Y lo pinté de este color Pero es que no recordaba que estaba esperando esto Y yo aquí era como uno azul Y luego tiene este detalle aquí súper padre Está como deslavado Está muy arrugado porque ya lo usé la verdad Y me encanta La calidad es como de un Demin Así como aguadito, suavecito Súper súper padre Me encantan los botones en color café Y encargué otro igualito Pero en color clarito Muy 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 clarito Y también se me hace bien bien bonito Ahora lo tengo al revés Porque también ya lo usé Estuve yendo a un antro Que me estuvieron invitando Este los invité a todos ustedes también Y puse este Y me encantó Me encantó Pues es que me lo puse Está todo arrugado ya Porque estaba en la ropa sucia Pero lo saqué Porque se los tenía que enseñar Me encantó Igualito al otro Pero era diferente color Ahora vamos con este Que yo tenía la curiosidad Y estaba como medio indeciso Porque decía Es que está muy No sé Siento que no es mi estilo Total me animé a pedirlo Y bueno miren Es este Esta chamarrita Yo creo que podría decirla que viene de menos calidad Pero no por el hecho de que se sienta mala calidad Sino que se siente una telita más Este Más económica Pero está padrísimo En sí Está padrísimo Y pues Esto se ve bien 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 bonito Este Miren Y francamente Me encantó Tampoco me había animado En este pedido estuve súper atrevido Yo yo creo Y pedí una camisa de cuello de tortuga ¿Qué te pasa? Y me animé por el hecho de que Como estoy muy alto Este Les quiero comentar Que este cuello Si tú tienes el cuello muy chiquito No te recomiendo que te abroches Ni el botón hasta aquí Ni que usas este tipo de cuellos Ya que en vez de ayudarte Te perjudica Porque hace que te coma más el cuello Entonces Esto le queda nada más A los que tienen el cuello largo Como yo Que parezco una jirapita Pero no importa Tengo esa ventaja De que usar estas camisas Y bueno Si tú también tienes El bushi largo Puedes usar Este tipo de camisas Y está súper padre Blanca Básica Una calidad excelente Vean nada más El movimiento Miren que tiene Yo siempre me pico En lo pesado pues Y así lo Lo aguadito Siento que es lo que Demuestra como calidad No sé Pero me encanta Y está bien calientita Siguiente encargué Un básico Pero pues Súper necesario No lo tenía No sé por qué Un suéter Este negro De botones Súper súper sencillo Pero súper básico Ya no Es como en B También Ay la calidad Está padrísima O sea Llegan mejor De lo que los esperaban Mi neguedito Me encanta Me encanta De hecho me lo voy a poner Mentiras No aquí ahorita Todavía sigue haciendo calorcito Pero cuando te pides El frito No me lo voy a quitar En todos los videos Continuamos con la primera Que es Este piel Que bárbaro Es esta chaqueta En color café Que este detalle Que tiene aquí el cuello Hace que te dé Una personalidad también Padrísima Y miren O sea Está pesada Está pesada Y miren No es así como dura O sea Mira No sé si me explique No es mala calidad Y adentro también está Es como No sé si alcancen a ver Bien bien suavecita De adentro Oh me encanta Me encanta Le pongo yo un 15 La encargué igualita Pero en color negro Porque pues dije La café y la negra Para que haya de las dos Porque pues sigue los necesarios Que vean que le varía Uno con la chamarrilla Padrísima Padrísima A mí me encanta También de muy buena calidad Porque yo ya tenía Una negra de piel Pero A veces el problema que tenía Sabía de mala calidad O me la podía poner en la calle Porque me sentí incómodo Pero esta ya está súper bien Continuamos con esta Que es Un chocolate más oscuro Que el anterior Yo creo Un poquito Nada más Más oscuro Pero me gustó también El detalle que trae aquí Y se va a ser más informal Por eso no sé Me hizo muy 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 padre Y trae así aquí Las manquitas De detalle De abajo trae este elástico Que a veces está Y me gusta Que traigan el Esta chamarra Yo se me gustó mucho Se me hizo muy original Y cuando llegó me sorprendió Porque en la foto Se veía un poquito más diferente Pero no me decepcionó Al contrario Me encantó Y no es caliente Y para mí está excelente Porque aquí tampoco Hace un frío así De polo norte Que te congele Y tiene mucha mucha Personalidad Incluso la usé Para ir a una entrevista Que me hicieron Que salí en televisión Aquí en Nacionalmente Y me siento bien Y por eso Y esta es la que me puse El color está súper padre No es testipiel Es una tela Muy muy padre Muy 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 padre Está súper cómoda Y no te da La verdad no te da calor Ni Y te cubre, o sea, es como adornito más que nada. Está bien, bien, bien padre. ¿A poco no? Y de adentro es así como... No se acercan. Este tengo que confesar que estoy enamorado. Es súper básico, pero no sé, tiene un corte muy, muy padre. Es lo padre de esta página. Tiene muchas cosas originales. Entonces yo les recomiendo 100% que vayan. Y vean, los precios también están accesibles. No son baratísimos, pero están en la cama de lo económico. Pero pues la calidad no es la misma de otras tiendas que están súper barato. Y llega un poquito más a la calidad. Es este. Vean nada más. No, 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 está padrísimo. Miren, tiene... La abrochas aquí así, así o hasta acá. No, se me hace súper padre. La voy a abrochar para que la vean abrochadita. Miren, así se ve abrochada. Ay, ya se me desabrochó de aquí. No sabe qué hice. Oh, es que tiene tres. Ok, puedes abrocharla medio, acá o acá. También está súper suavecita. Siento que es de esas así chamarras que salen en las películas. Este suétercito, es que también no creo que es que las hacen. Ay, huele bien rico. Bueno, no huele rico, huele a nuevo nada más. Pero no sé, siento que... Ah, me encanta, me encanta. Esta. Esta es amazing. De hablar inglés yo diría, this is amazing. Estoy, confieso, estoy enamorado. Es la que viene en mejor calidad. No recuerdo el precio, pero abajo están los links. Vean nada más. Me siento Jennifer López con esto. No, no se crean, pero está súper, súper curada. Súper padre esta chamarra. Circüillo, o sea, se abrocha también de lado. Si la quieres traer abrochada, va así. Yo prefiero usarla desabrochada porque siento que da un poco... Te hace lucir un poco más relajado. Pero miren, así es como se ve abrochada. No, no, no. Está... Y esta tiene la calidad de... De este piel súper mejor. Yo creo que es por el hecho de que es blanca. Entonces luego luego se es cuando es muy chapa. Y esta no es. Se la rijo completamente. No se ve desde aquí. Padrísimo. Súper, súper padre. Miren nada más. Y está bien, bien pesado. Vamos con el siguiente que también es un básico. Pero también tiene personalidad por el hecho de su cuello. Vean, es un azul marino. Pero tiene su cuello así como... Como de saquito, ¿me explico? Es que esta no la tiene acomodada. Como así. Ay, no sé. Se ve bien, bien padre. Botones también sencillos, pero bonitos. Y también... Ay, su besita así bien padre. Que te cubre de un frío leve. Incluso puedes traerle abajo de una chamarra así en tu lugar. Hace mucho, mucho frío. Pero por donde digo yo no es necesario. Y ahora les enseñaron unas playeritas que encargué para el diario. Porque resulta que yo aquí, donde vivía antes. Ya saben que me mudé de casa antes. Donde vivía, salía y era una colonia donde no había gente. Pero ahora vivo en el mero centro de mi ciudad. Entonces ya tengo que arreglarme cuando salgo. Soy un huevón asqueroso que no le gusta arreglarse. Cuando salgo así a la tienda, decía ahora hasta para ir a la tienda tengo que arreglarme. Entonces dije, voy a encargar unas playeritas. Y encargué estas que son como de moda. Miren, ¿por qué? Por el hecho del corte de abajo. Queda bien, bien padre. Y encargué una más exagerada. Ahorita se los voy a enseñar. La encargué esta en roja. Y la encargué en negra. Nada más que la negra no la encuentro. Porque como les digo, las uso para el diario. Entonces ya la estrené. De hecho la negra me la puse para la entrevista. Junto con la chamarrita esa que les enseñé. Vamos con esta que les digo que está más exagerada todavía. Esta está bien, bien sencilla podría decir. Pero la verdad es que no. Miren, es esta blanca. Así sencilla. Nada más tiene este como. Y es así. Pero es larga. Muy larga de atrás. Miren. Y puesta con un pantalón entubado o atubado. Este se ve padrísimo. Si no sabes cómo entubar un pantalón. Yo tengo un video de enseñándote a entubar un pantalón. Ve a mi canal y ahí lo puedes ver. Lo acabo de subir hace como dos semanas. Y vean de la parte de atrás tiene el cierre. Que el cierre sí abre. Sí, o sea, sí, no es necesario, ¿verdad? Pero creí que era horno. Y cuando lo quise ver, dije, ¡ay, sí se abre! Pero hay que estar abierta así hasta cuando termina tu espalda. Pues también te vería chido, ¿no? Y la verdad es que cuando la traía puesta. Porque también yo me la puse. Todo el mundo me decía que estaba muy, muy, muy padre. Y la siguiente también. No sé, creí que me iba a llegar más pronto. Sí tarda un poquito en llegarme. Porque encargué el envío más económico. Porque no traía prisa, según yo. Porque como era ropa de invierno. Pero pues me encargué esta. Pero ya no, o sea, ya pasó. Pero está padre. Igual con un suetercito o una chamarrita. Yo creo que ya queda padre. Y como con la azul marino se vería padre, ¿no creen? La de la huellita así como de saquito. Está bien padre también. Sencilla, pero padre. Y se me hace chido porque viene una cajita bien, bien, bien padre. Muy personalizado. Y por último, yo no soy fan de pedir pantalones en línea. Por la razón de que yo soy muy delicado con los pantalones. Por eso es que me enseñé a entubarlos porque nunca están de la manera entubados. Como me gustan o así. Entonces yo los acomodo. Y este me gustó nada más. Que dije, parece de niño chiquito. Pero después pensé, dije, pues no se va a ver. Es este o es este. Esto es lo que se me hace como de niño chiquito. Pero dije, pues igual va a aprovechado. Nadie me va a estar viendo eso. Y el, pues igual el botón también está de niño. Pero pues si traigo un cinto no se va a ver. Entonces sí que está súper padre. Y no es de niño. Bueno, también de acá atrás se ve así como de niño. No es de niño por el hecho de que está bien grande. Pues ya yo estoy bien medio alto. Y me gusta porque está roto de acá. Y se anda usando otra vez eso de las rupturas en los pantalones. Y me gustó. Pero lo voy a entubar a mano yo solito. Porque si no me gusta el ancho que trae. Pero aquí de la cadera me quedó súper bien. Y les voy a hablar de la mezclilla muy buena. Muy buena en el video pasado. Ah, mira, no habían visto esto. Lo puedes doblar y te aparece esto niño ahí chiquito. No les había comentado. Pero en el video pasado les enseñé un pantalón de mezclilla que tenía buena calidad. Este tiene mejor calidad todavía. Está más grueso. Se siente más como Levi's. Todo es súper... Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero no se hayan aburrido. Comentenme abajo si les gusta que les platique lo que compro o así. Porque bueno, a veces no está de mal escuchar una opinión de alguien que ya encargo, ¿verdad? Porque luego tú puedes arriesgarte y no saber de esta página o algo. Bueno, yo te estoy recomendando las que... Una página... He pedido de dos páginas que me ha llegado una asquerosidad de ropa o una asquerosidad de tiempo que tardó en llegar. Entonces esas mejor no se las recomiendo. Pero por ejemplo, esta... Yo les recomiendo lo que... Yo los videos que hago que le pongo links abajo es porque es seguro y está padre comprar ahí. Si no, no. Entonces por favor comentenme si les gustan este tipo de videos. Porque yo soy un obsesivo compulsivo con comprar en línea y todo. Van a seguir llegando paquetes y quiero enseñárselos. Pero no sé si ustedes quieren. Entonces su opinión es importante. En verdad, muchísimas gracias por ver, por aguantarme todo este tiempo. Les mando un abrazo bien, bien fuerte. También les mando un besote. No olviden seguirme con mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos aquí el próximo lunes para amanecer el martes. Ya sé que hoy se me hizo tarde, pero qué importa. Bye.